Pero que verga Pero que verga Por más que no tenga temas de conversación Con vos, igual es divertido charlar Bueno, vamos a charlar ¿De qué querés hablarme? No sé, en realidad O sea, no te quiero hablar de San Valentín No te quiero hablar de mi afición con el pasado Básicamente no tengo ningún tema Que sea como, oh sí Quiero hablar de esto con vos Creo que ya sé lo que pasa A ver señorito, ¿qué pasa? Entonces ¿Quieres pasar tiempo conmigo, no? Sí Era redirecta, Amina Sí Vení, pasemos tiempo juntos No, no, ay no Qué asco Me voy a morir Me voy a morir No tengo escapatoria, che Deberías admitirlo La pasaste bien el otro día hablando conmigo Sí, bueno, no me cuesta admitirlo No problem, te lo puedo decir Me gustó por fin Volver a hablar con vos A re que sí me daba vergüenza Qué estúpida que soy Ay, no sé por qué Pero me da ternura No, no sé por qué